La hepatitis C es una infección vírica que afecta a un 2% de la población española y el problema es que el 40% de las personas que lo padecen no lo saben. Es una infección que se transmite sobre todo fundamentalmente por la sangre y en el momento actual los pacientes que más lo padecen, pacientes que reciben transfusiones antes de conocer la asistencia de este virus, pacientes con uso de drogas por día parenteral, el menos frecuente que se transmita por día de relaciones sexuales. Son pacientes de más riesgo aquellos pacientes que son portadores del HIV o pacientes que hacen prácticas sexuales de riesgo con traumáticas o que tienen riesgo de sangrado. Es importante el diagnóstico de esta enfermedad porque una vez nos contagiamos hasta el 30% de los pacientes pueden desarrollar a medio plazo complicaciones graves como la cirrosis que pudiera conllevar la necesidad de un trasplante hepático. Por ello, hace ya unos años la Organización Mundial de la Sena de Luz se planteó la rehabilitación de esta infección porque desde el 2014 existen tratamientos muy eficaces con pocos efectos secundarios que son capaces de erradicar la infección en el 99% de los pacientes. Como esta infección en muchos pacientes es asintomática y silenciosa, incluso hoy son pacientes que algunos de ellos tienen transaminasas normales, es importante una búsqueda activa de la infección en pacientes especialmente de riesgo de padecerla. Una vez diagnosticado el paciente, que se hace con un simple análisis de sangre y una serología del virus hepatitis positiva, es importante ver si el paciente tiene la infección activa o no haciendo una PCR del virus, que lo que hace es cuantificarlo. En aquellos pacientes en que la PCR es positiva hay que ver de qué genotipo es porque dentro del virus C hay siete subtipos al menos y además hace unas pruebas como una ecografía para descartar alguna lesión hepática y un fibroscan que lo que mide es si hay fibrosis hepática o no. El fibroscan nos permite categorizar a los pacientes en cuatro grupos en función de que no tengan nada de fibrosis o que tengan una fibrosis completa que es lo que se conoce como fibrosis. En función de estos resultados se tomará la decisión del fármaco elegido y la duración del mismo. Como comentamos antes, el 99% de los pacientes van a responder a un único tratamiento con lo cual vamos a radicar la infección. Y aquellos pacientes en que antes de empezar el tratamiento no tuvieran ninguna fibrosis pueden ser seguidos por el médico de cabecera, pero aquellos pacientes que tuvieran fibrosis antes de empezar el tratamiento sí quieren seguir con el especialista y seguir realizando estudios periódicos de ecografía sobre todo porque aunque disminuye mucho el virus de cáncer lo evita completamente.